el concepto de pila dentro de python es igual que en otros lenguajes de programación en donde las funciones principales son las de apilar y desapilar y en clase hacemos la analogía con una pila de tortillas una pila de objetos en la que el último elemento que vas a colocar es el primero que vas a sacar después entonces aquí para representar ya de una forma abstracta y en un lenguaje de programación esa situación pues vamos a crearnos una función dentro de python a la cual le vamos a llamar pila y dentro de esta estructura pues podemos comenzar a escribir todo lo referente a esa pila y para ejecutarla pues vamos a escribir el método o mejor dicho la función en la parte inferior aquí vamos a poner un print para indicar que todo es correcto y aquí vamos a colocar trabajando con pilas guardamos los cambios ejecutamos el código y en la parte inferior me tiene que mostrar el mensaje bien ahora qué es lo que vamos a hacer nos vamos a crear una pila a la pila le vamos a llamar números y esto va a ser igual a pues una estructura vacía y ahora las pilas tienen dos métodos fundamentales que son el de apilar y el de desapilar entonces si queremos agregar un elemento utilizamos apen y entre paréntesis vamos a indicar ese elemento como estamos trabajando con números voy a agregar el 1 y lo que voy a hacer a continuación es imprimir lo que tengo en la pila números guardamos los cambios ejecutamos y ahora nos indica que el valor 1 ya está dentro de la pila y es correcto es el primer elemento que estamos colocando ahora vamos con un segundo elemento entonces para ello ponemos números punto apen y vamos a agregar el número 2 y entonces imprimimos nuevamente la pila números ejecutamos y ahora ya tenemos el 1 y el 2 y todo parece estar correcto realmente es algo sencillo ahora vamos a ejecutar la opción de desapilar y para ello vamos a ejecutar la instrucción números punto pop y lo que hace esta instrucción es que va a quitar el último elemento y entonces vamos a imprimir números ejecutamos y podemos ver en este momento que nuestra pila pues ya solamente tiene un elemento y entonces imprimimos desde la primera fase de esta pila pues vamos a ver que aquí tenemos una pila vacía entonces imprimimos números y aquí si volvemos a ejecutar estas dos instrucciones pues vamos a llegar al mismo resultado que al principio ejecutamos ejecutamos y vamos a ver que comenzamos con cero o nada elementos tenemos un máximo de dos y al final pues terminamos también con una pila sin elementos y bueno a grandes rasgos estas son las dos operaciones de las pilas ahora esto se puede hacer un poco más complejo y también utilizando algunas estructuras de código que nos ayudarán a darle mejor sentido